Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video muy especial acerca de PC Gamer Mitos y verdades sobre el PC Gamer, que es verdad y que es mentira A día de hoy sabemos que el mundo del hardware y del PC Gamer es bastante extenso y existen bastantes mitos que la comunidad a día de hoy habla muchas veces sin saber y en realidad no es cierto Así que he recopilado algunos mitos y mentiras para hablar acerca de ellos y hacer algunas afirmaciones con las cuales despejarás algunas dudas las cuales hay que tener en cuenta al momento de mejorar o armar tu PC Gamer Primer mito, una buena fuente de poder debe tener mucha potencia y mucho guataje Este mito o afirmación en cierto punto es falsa ya que debemos tener en cuenta un equilibrio de guataje con base a nuestros componentes ya que de nada nos servirá comprar una fuente con guataje de sobra para unos componentes modestos Aquí lo que en realidad cuenta es la certificación que tengan las fuentes de poder y algunos se preguntarán ¿Qué es esto de la certificación? Pues te lo explico muy fácil con una sencilla gráfica Podemos ver al costado de la izquierda de la gráfica en que en esta aparecen los grados de las certificaciones que van desde la 80 Plus White que es la más baja hasta la 80 Plus Titanium que es la más alta También podemos observar al costado derecho la carga de la fuente cuando estamos al 100% de carga en los componentes tanto de GPU y CPU que son los que más demandan carga a la fuente La 80 Plus White que solamente utiliza el 82% Al respecto de la 80 Plus Titanium que utiliza un 94% de su capacidad en carga total Esto normalmente sucede cuando estamos haciendo tareas exigentes tales como renderizar un video o un modelo 3D o incluso jugando a videojuegos La conclusión aquí es que al escoger tu fuente de poder debes revisar bien tus componentes y hacer un equilibrio correcto En mi caso yo tengo un Ryzen 5 3600 y una GTX 1660 Ti lo cual muevo con una fuente de poder de 600 Watts 80 Plus White de la marca EVGA He aquí mi error ya que pude haber adquirido una de 550 Watts o incluso 500 Watts pero con una mejor certificación ya sea o Bronze o Titanium y así la fuente y mi PC irán mucho mejor energéticamente y estarán mucho mejor protegidos Segundo mito AMD se calienta mucho e Intel es mejor Esto ha generado bastante controversia la verdad Ya que si vives debajo de una piedra y no te has enterado todo lo que AMD está arrasando con Intel pues debes conocer este mito ya que AMD hace un tiempo atrás tuvo mucha mala fama ya que sus procesadores como lo son los FX, Athlon y los Phenom tenían mucha mala fama de calentarse demasiado con lo cual la mejor opción para ese tiempo era adquirir un procesador de Intel para ensambrar tu PC de escritorio No obstante ese tiempo ya pasó Desde hace 3 años AMD sacó la línea de Ryzen la cual abatió por completo los procesadores de Intel ya que su equivalente en potencia rendimiento y lo más importante en precio ha sido mejorado considerablemente por parte de AMD posicionándose así como la mejor opción para tu PC de escritorio Esta polémica ha dado mucho de que hablar e incluso podemos observar en foros y en grupos de Facebook a gente defendiendo una marca y a otra solo por ser poseedor de un procesador de dicha marca aunque cabe aclarar que Intel sigue siendo mucho más caro debes escoger muy bien al momento de comprar un procesador que es lo que realmente necesitas en tu máquina si solo eres un gamer y quieres ver los FPS al tope deberías ir por un Intel aún así considerando que el precio puede ser mucho más elevado a su equivalente en AMD pero si tu opción es la multitarea, la productividad y el gaming pues claro que si la mejor opción es AMD por su calidad precio El siguiente mito está muy marcado a día de hoy en la comunidad gamer entre más núcleos tenga un procesador mejor esta afirmación en realidad es demasiado genérica con lo cual puedo concluir que es falsa no todo el mundo necesita demasiados núcleos e incluso existen testimonios de gente que puede trabajar con dos núcleos e incluso cuatro núcleos es suficiente para una PC decente antes se notaba que los fans de Intel cargaban contra AMD por sus temperaturas y esto era muy cierto ya que AMD no lograba conseguir la mejor construcción de sus procesadores con lo cual AMD no era buena opción pero esta marca siempre intentó agregar más núcleos y esta fue su estrategia hasta el día de hoy vemos que los procesadores Ryzen es decir los de AMD suelen tener muchos más núcleos pero hay que tener en cuenta que la mayoría de programas en tu computadora solo aprovechan cuatro núcleos de procesamiento obviamente podemos encontrar programas que utilicen seis y hasta ocho núcleos lo que causa un rendimiento brutal aunque no en todos los casos la cantidad de núcleos es aprovechada de la mejor manera uno de los escenarios comparativos más recurrentes son los videojuegos muchos están optimizados para cuatro núcleos por no decir la mayoría siendo muy pocos videojuegos en el mercado los que están optimizados y configurados para aprovechar más de cuatro núcleos es decir seis núcleos y hasta ocho núcleos ya sería un desperdicio de potencia a los ocho núcleos obviamente los tiempos cabían y sabemos que cada día las empresas trabajan más y más para aprovechar la potencia del hardware y en un futuro tal vez no muy lejano los videojuegos si aprovechen mejor los núcleos de procesador ya que a día de hoy lo que más se aprovecha para el gaming son los gigahertz entre más gigahertz llegue tu procesador pues mejor aprovechará tu tarjeta gráfica aunque probablemente veremos que los núcleos si sean aprovechados en un futuro para el PC gaming este mito la verdad es que si ha dado bastante controversia y es que los disipadores de stock son malos y en cierto punto si y en cierto punto no viene a ser una verdad a medias pero tiene cierta veracidad volvemos a hacer hincapié en que depende para que usemos el procesador en mi opinión no hay disipadores de stock malos sino que son suficientes o insuficientes por ello me parece que es otro de los mitos sobre hardware que a veces es mentira y a veces se convierte en verdad pero para una persona que no carga el procesador y no le da tanta exigencia a este le va a venir bien tener el disipador de stock con lo cual se ahorrará dinero y obviamente no tendrá que gastar mucho dinero comprándose un disipador de torre o una refrigeración líquida por otro lado quien quiera hacer overclock o le dé al cpu un uso muy exigente un disipador de stock será insuficiente es decir no suplirá y tendremos temperaturas muy altas dicho esto también hay que alabar el trabajo que ha hecho AMD con sus disipadores de stock los cuales dan un rendimiento muy bueno y estéticamente son muy bonitos a diferencia de Intel que ofrece el mismo disipador de juguete en casi todos sus procesadores pero AMD si que acompaña a sus procesadores con disipadores de perfil bajo acordes es decir en el Ryzen 3 y en el Ryzen 5 tenemos unos disipadores los cuales son modestos pero que vienen bien y así nos vamos a la gama media como lo es el Ryzen 5 3600X es decir este procesador es un poco más gordito y en el Ryzen 7 y en el Ryzen 9 tenemos el Bright Prisp no sé si se pronuncia así que es mucho mejor eficientemente y la verdad es que es mucho mejor estéticamente en resumen y basado en mi experiencia yo actualmente tengo un Ryzen 5 3600 el cual se calentaba muchísimo al momento de hacer modelado en 3D ya muchos saben yo soy arquitecto o al momento de renderizar un video con lo cual adquirí una refrigeración líquida pero si tú no haces ninguna de estas tareas es decir solamente para videojuegos navegar y hacer poco más con el de stock irás suficiente obviamente si tienes este procesador existen muchísimos mitos más pero vamos a presentar el último si te ha gustado el video hasta este punto no olvides dejar tu pedazo de like suscribirte si así lo deseas para más contenido como este déjame en la caja de comentarios otro verdad o otro mito que debamos saber sobre el PC Gaming para ver si hacemos en una segunda parte y el último mito de este video es el ojo humano no nota la diferencia más de 60 Hz esto también ha generado bastante pero que bastante polémica cualquiera que haya experimentado el cambio de un panel de 60 Hz a otro con 144 Hz sabrá que es mentira la fluidez que se obtiene cuando subimos la tasa de refresco en realidad es brutal de 60 a 120 se nota demasiado y se mejora muchísimo la experiencia gaming en su totalidad el problema viene cuando hay personas que se compran un monitor de 144 Hz y no lo aprovechan bien porque no están utilizando un cable correcto o sus ordenadores no son capaces de mostrar 144 Hz en sus juegos en dicho caso los Hz son más inútiles porque no los estamos aprovechando por lo tanto si notamos la diferencia de subir a más de 60 Hz este es otro de los mitos sobre hardware que si son falsos así que chicos la diferencia de 60 a 144 la verdad si se siente demasiado en juegos en juegos shooters es donde se siente más pero ya no podrás volver de los 144 a los 60 Hz así que si alguien dice que el ojo humano no vea más de 60 Hz lo invito a probar un juego a 60 Hz y después probar otro juego a 144 Hz obviamente en una PC y en un monitor que si corran esa taza de refresco así que bueno chicos esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado código Yonajotab en la tienda del Fortnite y sin nada más que decirles chao chao